Partitura número 110 al estilo andante con moto, 200 bis por minuto, el de metronomo del piano, clave del do con las esteraciones en mi bemol, mi bemol, cuarto cuartos, piano expresivo, con cuatro legatos, anacruza, el componente melódico de la lectraescriptura básica. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres.